muchas gracias por llegar vamos a conocer en este vídeo cómo se escribe 72,483 en número maya bien vamos a iniciar por aquí voy a trazar un rectángulo como siempre lo he hecho lo haré de esta manera lo divido en cuatro partes iguales aquí escribo 1 el valor de un punto en el nivel 1 aquí escribo 20 el valor de un punto en el nivel 2 en este lado escribo 400 el valor de un punto en el nivel 3 y aquí escribo 8.000 el valor de un punto en el nivel 4 para conocer cómo se escribe 72,483 en número maya me voy a auxiliar de la división entonces aquí voy a trabajar una división escribo 72,483 dividido 20 bien 72 dividido 20 voy a intentar con 3 a ver 3 por 0 0 3 por 2 6 resto 2 1 tengo 12 en mi sobrante siguiente número 4,124 dividido 20 voy a intentar con 6, 6 por 0 0 6 por 2 12 a ver resto 4 0 0 siguiente número es 8,48 dividido 20 2 2 por 0 0 2 por 2 4 a ver 8 0 a ver si hay espacio hay espacio aquí ubico aquí ubico aquí ubico el 3 80 y 3 dividido 20 voy a intentar con 4 4 por 0 0 4 por 2 8 a ver resto 3 0 tengo 3 en el residuo tengo 3 en el residuo y aquí tengo 3624 haré otra división porque 3624 es mayor a 20 entonces por aquí la voy a resolver 3624 dividido 20 a ver 36 dividido 20 1 1 por 0 0 1 por 2 2 12 resto, 6, 1, siguiente número, 2, 162 dividido 20, intento con 8, 8 por 0, 0, 8 por 2, 16, 2, 0, 0, siguiente número, 24 dividido 20, 1, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2, resto, 4, 0, bien, tengo 4 en el residuo y tengo 181 en el cociente, haré otra división, porque 181 es mayor a 20, entonces aquí otra división, 181 dividido 20, a ver, 181 dividido 20, voy a intentar, si, intento con 9, 9 por 0, 0, 9 por 2, 18, creo que todo correcto, 1, 0, 0, y ahí me quedo, ahora me corresponde, colocar los números aquí, en esta guía, a ver, aquí tengo 3, entonces escribo 3 puntos, en el nivel 1, aquí tengo 4, escribo 4 puntos, en el nivel 2, 2, si, todo bien, claro que sí, aquí tengo 1, escribo 1, en este lado, y aquí tengo 9, entonces aquí escribo 9, 5, 6, 7, 8, 9, bien, así se escribe 72,483 en número maya, pero vamos a comprobar, está bien, lo haremos de la siguiente manera, vamos a comprobar a través de la multiplicación, entonces aquí escribo 8000, por 9, igual, 400, por 1, igual, 20, por 4, 20, por 4, igual, 1, 1, por 3, igual, a ver, 9 por 0, 0, 9 por 0, 0, 9 por 0, 0, 9 por 8, 72, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 4, igual, 4, 4, 4, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8, 1 por 3, 3, bien, corresponde sumar, 3, 8, 4, 2, 7, 72,483, entonces con esto me aseguro que todo está correcto, bien, muchas gracias por acompañarme, nos veremos en el siguiente vídeo, hasta luego.